Entre los cielos las aves volando a cual danza sin canción Entre sonrisa y suspiro me hacen recordar Que sus figuras fractales que en cierto se visan en la expansión Son heraldo de grandeza que anuncia un creador Magno, sublime, creador, intangible te canto sin duda Pues con tu orden del mar la sacaste en adorno especial Pero es cierto son solo reflejo de tu alma sin igual Porque tú eres grande, tú eres digno de lanza sin pan Porque tú eres grande, tú eres digno de lanza sin pan Bello paisaje, alegre plumaje con tal diversidad Tan coloridas sus alas en don que les das Aves extrañas, pequeñas y grandes de pico singular Que se rinden en tonadas de trino especial Magno, sublime, creador, intangible te canto sin duda Pues con tu orden del mar la sacaste en adorno especial Pero es cierto son solo reflejo de tu alma sin igual Porque tú eres grande, tú eres digno de lanza sin pan Porque tú eres grande, tú eres digno de lanza sin pan Entre los hielos las aves volando cual danza Sin canción, entre sonrisa y suspiro me hacen recordar Que sus figuras fractales que es cierto se visa en la expansión Son heraldos de grandeza que anuncio un creador Bello paisaje, alegre plumaje con tal diversidad Tan coloridas sus alas en don que les das Aves extrañas, aves extrañas, pequeñas y grandes de pico singular Que se rinden en tonadas de trino especial Magno, sublime, creador, intangible te canto sin duda Pues con tu orden del mar la sacaste en adorno especial Pero es cierto son solo destello de tu alma sin igual Porque tú eres grande, tú eres digno de lanza sin pan Porque tú eres grande, tú eres digno de lanza sin pan Porque tú eres grande, tú eres digno de lanza sin pan